La Iglesia de Jesucristo 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 Que había en ese entonces La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Su maquinación La Iglesia de Jesucristo ¡Aleluya! La Iglesia de Jesucristo ¡Aleluya! ¡Aleluya! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Aleluya! 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 Porque alguna vez Todo se lo revela ¡Aleluya! 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 donde pido Señor que tu Dios te modifica, que esta palabra de Dios permanezca con nosotros